Todavía sin planes para el fin de semana, pues tomen nota, porque esta tarde y mañana se proyectan los últimos cortometrajes y largometrajes en el Festival Internacional Buñuel Calanda. El festival terminará mañana a las 10 de la noche con el acto de clausura en el que se entregarán los premios. Y también mañana a las 11 de la noche, pero en Alcañiz, seguirá el Festival Platea de Verano Castilla de Alcañiz. Será con la actuación de Els Joglars y su espectáculo Zenit, un mundo a su medida. Además, son las fiestas en Calaceite, Castelserás, Cuevas del Cañar, Fallón, Fuentespalda, Maella, Mirambel y Sanper de Calanda. Y en la Iglesuela del Cid y Monroyo celebran su Semana Cultural. Además, en Pitarki habrá un concierto el domingo a las 6 de la tarde del grupo Luke Celta. Por último, en Más de las Matas se celebra el Día Comarcal de la Juventud, en el que habrá campeonatos deportivos, futbolín, cata de cerveza y fiesta Holly. Y en la Puebla de Líjar habrá un concurso de pintura rápida. ¿Con cuál de todos estos planes se quedan? Disfrútenlos y sean felices.